El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, rindió protesta este martes como vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM, que agrupa al total de los municipios del país y 54 asociaciones locales. Este evento tuvo lugar en la Ciudad de México. La toma de protesta del Buró Ejecutivo de la CONAM estuvo encabezada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien aprovechó la ocasión para refrendar el apoyo de la Federación hacia los ayuntamientos en aras de que mejoren su capacidad de gestión y el fortalecimiento de sus instituciones. Cabe señalar que la Conferencia Nacional de Municipios de México es la organización que representa a los gobiernos municipales y locales de todo el país y que impulsa una agenda nacional para el fortalecimiento de la vida municipal bajo el compromiso de respetar los principios de institucionalidad, pluralidad, consenso, equidad, transparencia y legalidad. En este marco y acompañado por el comisionado municipal de seguridad, el super sabio Bernardo León Olea, el alcalde moreliano destacó la total disposición de colaborar para impulsar desde lo local dichos valores y avanzar hacia un municipio y un país más transparente donde se fortalezca el Estado de Derecho.